Sabe lo que te quiero decir Coge la llamada, bendita puta cabrona Yo no sé qué es lo que te trae con otra persona No se te olvide, que por ti yo daba la piste Y eso el karma lo decide Me enteré que tú, te pasas preguntando por mí Como yo ya no te doy la luz, porque tu amiga se lo metí Tira tu parada, ya, tirando con otro, ya Coge la llamada, ya, la fucking llamada, ya Pa' matarnos las rayas, ya Coge la llamada, bendita puta cabrona Yo no sé qué es lo que te trae con otra persona No se te olvide, que por ti yo daba la piste Y eso el karma lo decide Oh Hello Hola ¿Quién es? Yo soy Casanova ¿Ah? El superstar Dime tú ahora quién puñete en Casanova Y qué carajo él hace llamando esta hora No se te olvide, que por ti yo daba la piste Y eso el karma lo decide Más tú no respetas Por más que te compres jipetas Ahora me sacas tú la vuelta Si quieres que te lo metas Pues yo te dejo a ti quieta Y ya te corto la galeta Porque siempre yo te tenía volando A tus besos yo me estaba aferrando Si yo jurabas que todo estaba durando Pero todo este tiempo tú estabas actuando Dime tú ahora quién puñete en Casanova Y qué carajo él hace llamando esta hora No se te olvide, que por ti yo daba la piste Y eso el karma lo decide Y eso el karma lo decide No se te olvide, que por ti yo daba la piste